La organización de nuestros materiales educativos es importante. Debemos elegir cuidadosamente el formato y diseño de estos materiales para aumentar su calidad. El orden y la claridad que presenta un recurso son esenciales para el aprendizaje. Los medios dinámicos impactan positivamente en el mismo, así como la variabilidad de medios en que se presente la actividad. Estos recursos educativos aumentan su calidad cuando su diseño es personalizable. La claridad que presenta un proceso esencial sin módal.